¿El perfeccionismo es bueno o es malo? Porque llega un momento que cuando vamos a una entrevista de trabajo y nos preguntan bueno, dime un defecto, soy muy perfeccionista. Y es que muchas veces hemos entendido el perfeccionismo y sobre todo aquellas personas que son perfeccionistas como algo que les hace daño, que en realidad acaba poniéndoseles de culo en lugar de que sea viento en la espalda para llevarles hacia adelante. ¿Y aquí qué dice la psicología? ¿El perfeccionismo como rasgo es algo positivo o en cambio es algo negativo? Bueno, pues la tradición, los modelos más tradicionales hablan de que el perfeccionismo sería un rasgo negativo de la personalidad. Pero en cambio, actualmente se entiende que no es tanto como bueno o malo, positivo o negativo sino que existen dos tipos de perfeccionismo. El perfeccionismo adaptativo y el perfeccionismo desadaptativo. Y de esto va a depender que podamos catalogarlo como un perfeccionismo que nos ayuda o como un perfeccionismo que nos limita. ¿Cuál sería el perfeccionismo que nos ayuda, que nos aporta? Sería el perfeccionismo adaptativo. ¿Y cómo es un perfeccionismo adaptativo? Un perfeccionista adaptativo marca unos estándares altos de superación, realmente lucha, no por algo mediocre, sino que se pone un buen objetivo. Pero este objetivo es realista. Eso es súper importante. El segundo motivo que un perfeccionista adaptativo es que lo que hace es que su motivación para ser perfeccionista es mejorar personalmente, crecer personalmente y disfrutar del camino de superarse. Además, cuando llegan a alcanzar, por tanto, esa meta, la sienten como un éxito, la sienten como algo que se meten a la mochila y de lo que están orgullosos. Y por último, la conducta de las personas perfeccionistas adaptativas tiene una similitud muy grande entre lo que tendrían que hacer para lograr esa meta. Es decir, si tú hicieras un listado de qué cosas tendría que hacer la persona para alcanzar eso, lo que tendría que hacer y lo que hacen, el esfuerzo que invierten, se parece muchísimo. Está muy alineado lo que necesitan para conseguirlo con lo que ya están haciendo. En cambio, el perfeccionista desadaptativo es todo lo contrario. Es decir, se marca metas no es que sean altas, sino que son imposibles, son inaccesibles, son irreales. Son metas que de verdad son inalcanzables. Es como si dices, si quieres puedes. No, no puedes volar. No te lo plantees en avión quizá, pero no te van a salir alas. Son metas irreales. El segundo motivo es que la motivación nace de agradar a los demás o de no defraudarse a sí mismo o a los demás. Es más una cuestión tóxica en la que cada vez que alcanzan una meta no disfrutan del éxito porque en realidad solo lo hacían para complacer o para no defraudar o no defraudarse, para demostrarse que podían hacerlo, pero no sienten gratificación del éxito. No están orgullosos de haberlo conseguido. Y por último, lo que tendrían que hacer para conseguirlo y cómo se comportan para conseguirlo está muy alejado. Es de locos, pero las personas procrastinadoras muchas veces son perfeccionistas. ¿Por qué? Porque un perfeccionista desadaptativo es una persona que realmente no tiene esa motivación, no tiene la capacidad y por tanto muchas veces procrastina, aplaza, deja para después, acaba comportándose de una forma muy mediocre para con el estándar que se ha propuesto. En conclusión, ser perfeccionista puede ser una maravilla. Nos ayuda a superarnos, nos ayuda a no conformarnos, a buscar ser cada vez mejores. No te conformes, mereces crecer, mereces desarrollarte, mereces aspirar a más. Ahora, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado de marcar propósitos realistas, ten mucho cuidado de disfrutar en el camino, de asegurarte de ponerte micro objetivos y premiarte y saborearlos y saborear también el proceso. Y asegúrate sobre todo de que seas congruente, porque eso es lo que te va a aportar calma en el día a día. Cuando tú eres congruente entre lo que dices que quieres y lo que haces para conseguirlo, eso genera una alta capacidad de tranquilidad, calma y bienestar emocional. Aunque luego el resultado, que no siempre depende de nosotros, no lo alcancemos, nos sentiremos satisfechos porque al menos hemos luchado para conseguir lo que queríamos.